Ya los muslos los hemos retirado, únicamente los empanizamos por un solo lado. Y antes de continuar vamos a mezclar. Tenemos aquí un poco de keo, que es un tipo de hortaliza que es considerada un super alimento. Vamos a agregar un poco de cebollina. Eneldo, que es una hierba sumamente refrescante. Tal vez ustedes no la conocen, pero puede asimilarse bastante a una hierbabuena, a un toque refrescante. Que esencialmente bueno para estos días de verano. Y vamos a ir adicionando también un toque de cuajada. ¡Qué delicioso! Definitivamente. Y eso creo que al final también parte como lo que hicimos, lo que usted hizo con la pizza del chorizo. Y el toquecito de aceite de oliva extra virgen. Correcto. Entonces aquí vamos a ir, un toquecito de aceite de oliva extra virgen. Uno le va a aportar una cosa diferente. Vamos, vinagre de vino tinto. Un poco de naranja exprimida. Y bien, nos vamos a quedar con un toquecito de limón. El toque final. El toque final. Ahora el nudo. Muy bien, vamos a ir terminando. Siempre sal y pimienta. Que no puede hacer falta. ¡Suscríbete al canal!